Bar Numancia, la elección con la que acertarás. Almuerzos variados, menús diarios y de fin de semana con materias primas de cercanía y calidad. Especialidad en carnes. Disfruta en buena compañía en nuestro salón o en nuestra terraza. Os esperamos en Bar Numancia, en calle Don Ramón Benito Aceña 14 de Garray. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Diseño gráfico, impresión de cartelería, folletos, flyers. Maquetación e impresión de libros, revistas, catálogos, invitaciones de boda. Regalo publicitario, bolsas, tazas, camisetas. Consulta presupuesto sin compromiso. Conócenos en www.a4tintas.es o en el teléfono 975-123-467. Bienvenidos a nuestro espacio de motor del Soria TV. Nos encontramos en el concesionario de Mateo Grupo Concesionarios, en este caso en el de Kia. Y me acompaña también Víctor Mateo. Víctor, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días, Adrián. Para presentarles también un nuevo vehículo. Toda una novedad que tenemos dentro de Kia. Y es este X-Cid que tenemos ya junto con nosotros. Además, con un color tan bonito como este. Una tendencia a mostaza también que estaba gustando mucho a la gente. Y que ha cambiado mucho, Víctor. Sí, vamos a ver. Lo que viene es a... Más que cambiar, lo que viene es a completar la gama. Este vehículo no sustituye a un predecesor, ni mucho menos. Sí que utiliza el nombre de Zed como parte de su nombre porque sí que hay un modelo, que es el Kia Cid, que ya existe y es un segmento compacto de cinco puertas. La X lo que nos hace significar es que tiene un aspecto crossover. Con lo cual es un segmento en el que la marca todavía no estaba dentro de los compactos. Sí que, lógicamente, Kia lleva mucha herencia en el sentido con el Kia Sportage y con el Kia Stonic. Por supuesto, con el Sorento, con el buque insignia. Pero en el segmento de los compactos todavía no tenía un coche ubicado ahí. Solo hay una marca que tiene un coche más o menos en este segmento que podría ser comparable. Sería el Mercedes, el GLA. Pero el resto de marcas no trabajan todavía este segmento. Kia se ha desmarcado con este vehículo para acoger a ese nicho de clientes y estamos convencidos nosotros, la propia marca así lo ve, que va a ser un éxito. Pero lo importante es que lo vea el cliente. Y ahora que estamos en esa fase de lanzamiento ya estamos viendo que los clientes están despertándose en ellos un interés bastante grande por este modelo. Cuando hemos hecho la campaña de emailing, hemos podido ver que el número de visualizaciones y de clickers en esos emails ha sido muy superior al de otros modelos. Con lo cual, bueno, estamos muy esperanzados con él, la verdad. ¿Qué aporta este XCIT al cliente? ¿Qué aporta? Pues lo primero, esa diferenciación. Es decir, llevamos un coche diferente. Es un coche más alto por entrar dentro de los crossover, con lo cual te aporta más versatilidad, ¿no? Hoy que todos valoramos mucho, bueno, pues nuestro tiempo libre, como es lógico. Y en ese tiempo libre, y más en una provincia como Soria, las cuestiones relacionadas con el campo, el aire libre, la naturaleza, tienen un peso importante. Y este coche, el Nokia XCIT, pues lógicamente nos va a poder disfrutar de este tipo de cuestiones en mayor medida que un compacto convencional, ¿vale? Luego, bueno, pues un coche muy flexible en cuanto al tipo de motorizaciones que trae y el tipo de equipamientos. Es un coche, fíjate, en el que yo destacaría una cosa. Hoy en día, y sobre todo en provincias como la nuestra, en Soria, donde, bueno, trabajamos mucho por, nos trabajamos, quiero decir, circulamos mucho por carreteras nacionales, comarcales, etc., y de cara encima al tiempo que vamos, que es el tiempo con el día más corto, el tema de la iluminación es algo fundamental. Todos sabemos que hay una diferencia sustancial entre vehículos que llevan lo que sería óptica halógena convencional y los vehículos que trabajan con óptica LED. Ojo, no LED diurna, que solo llevan en todos los coches. No, yo me refiero a LED en cortas y LED en largas. El Xenon ya queda relegado a una cosa un poco del pasado, ¿no? Y la tecnología puntera es LED. Es un vehículo, el guía XC, perdón, que ya desde la gama de entrada, es decir, desde la versión más normalita, que sería el acabado Concept, ya nos incorpora LED en cortas y LED en largas. Único en el mercado, e insisto con lo de esta provincia, y no se me tache de provincia en ese sentido, es que aquí es un tema que sí se debe valorar. Animales en la carretera, cunetas, carreteras estrechas, el tener una buena iluminación nos va a aportar un plus de seguridad a mayores de los elementos tanto de seguridad activa como de seguridad pasiva que lleva este coche, pero que sería redundante hablar de ellos porque aparte ya los incorpora el resto de gama de Kia y, hombre, también los incorporan, valga un poco decirlo, el resto de competidores. Entonces, sería redundante, como digo. Versatilidad de motores, ¿vale? Diesel y gasolina, tres motores en gasolina, dos motores en diesel potencias desde los 120 hasta los 204 caballos y, por supuesto, dos cajas de cambio manual y automática, ¿vale? Creo que lo que sorprende también de este Exit es la conducción, algo que también, pues, incluso aquí en la casa ha marcado, pues, también un poco de sorpresa. Sí, 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 bueno, la marca, en este caso Kia y sobre este modelo, lógicamente nos ha propiciado una formación presencial, hemos podido probar el vehículo, lo hemos podido probar competidores y tal, incluso vehículos de la propia marca y sí que hemos notado una diferencia notable, ¿no? Si bien hoy todos los coches están muy bien acabados, la verdad que hoy se fabrica con los estándares, no en Kia solo, sino el resto de marcas muy altos, pero creo que este coche ha elevado el listón, bueno, pues, considerablemente. A la prueba está que los clientes que lo estaban probando en esa fase de lanzamiento en la que estamos, como decía, lo están constatando y es una de las cosas que nos destacan. La posición de conducción alta ayuda mucho a mejorar este tipo de sensaciones. Claro, luego es que el nivel de acabados, el salpicadero compacto, muy bien acabado, cuando entramos por zonas bacheadas no hay rumorosidades. Es un coche, de verdad, bien fabricado. Y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, lo mejor es venir y probarlo. Desde luego, vamos a ver, siempre lo decimos, ¿no? Es un poco el tema repetitivo, pero tengamos claro que no hay compromiso por probar un coche, que es que vamos a ver un jersey a la tienda y nos lo probamos y si no nos queda bien lo dejamos, no pasa nada, ni el comercial se va a molestar por ello, aquí pasa lo mismo, ¿vale? Pero además vamos a elevar un poco más ese tema. Si nos gustan los coches, que vengan aquí. Es decir, aquella persona que le gusten los coches y tenga curiosidad en cómo va este coche, aunque no tenga ninguna pretensión a nivel de compra, no pasa nada. Nosotros estamos encantados de charlar de qué cosas positivas ha visto en el coche, qué cosas mejorables, cuál es su sensación. En ese sentido, estamos encantados de ser un punto de encuentro de amantes de los vehículos para que vengan los prueben y la compra es secundaria en ese sentido. Lógicamente, vivimos de vender. Ya llegará el día de mañana, si tiene que llegar y si no, no pasa nada, pero por lo menos hemos dado a conocer un producto. Y sobre todo, que sepan que ya tenemos en disponibilidad un demo para probar este SEAT. Efectivamente, tenemos una unidad de demo que ya se puede probar. La unidad demo es un motor 120 caballos, el motor gasolina de entrada a gama, es un motor sobrealimentado con turbo, sensaciones son muy buenas y sobre todo los consumos muy ajustados. Es un 1.000 centímetros cúbicos. Y luego, en exposición, aparte de esta unidad, disponemos de otras en otros colores y demás para que se puedan comenzar a ver. La oferta de financiación es, la verdad, que muy competitiva. La oferta, recordemos que trabajando la financiación con Flexiplan, que es una financiación flexible, que además nos regala el seguro a todo riesgo del primer año o los tres años de mantenimiento incluido, lo que queramos elegir, pues bueno, hace que la compra sea realmente sencilla y atractiva. Os pondré un ejemplo a nivel anecdótico. Antes de ayer entraron los clientes en busca de un Kia Stonic, han comprado un Kia XZ. Pero gracias a qué, gracias a esa financiación, al final han visto que con una cuota más o menos similar, habiendo variado un poquito la entrada y teniendo esa flexibilidad de a la vuelta de tres años, escoger si continuar con el coche, cambiarlo o incluso dejarlo, ya no necesitar coche, pues se han animado a, ¿por qué no? Por, al final, una diferencia en precio, la propia de cambiar de segmento, si la tenemos que sacar del bolsillo en el laptop, puede descuadrarnos nuestras finanzas. Pero cuando hablamos de incrementar de 200 a 230 euros al mes la cuota y con esos 30 euros elevar de coche, todo el mundo tinto y en jarra, como se suele decir, ¿no? Pues vino, esa sí. Pues si te parece, Víctor, lo mejor que podemos hacer es a todos los espectadores de Soria TV, invitarles a que vengan aquí, al concesionario de Kia, a que prueben y que, bueno, pues como decimos, que puedan tener la opción de llevarse un vehículo tan magnífico como este. Y además, y perdón, me entiende Rupa, con 7 años de garantía, porque Kia, la única marca que da una garantía tan amplia. Y además, todo dicho por nuestro querido Rafa Nadal, que lo cierto es que, y lo vemos nosotros desde dentro de la marca, que los valores de esta gran persona, ya que va mucho más allá del plano deportista, de verdad están muy impregnados en la forma de trabajar de Kia y en la forma en la que Kia trata a sus clientes, en serio. Pues Víctor, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Muy bien, buenos días.